Motivari, la revista 2 más 2, siguen en las jornadas veterinarias de Intermedica. En este caso estamos en el stand de MyVete, el sistema de gestión que hace unos años se instaló en el mercado veterinario argentino. En este caso estamos con Daniel Bonet. Bueno, Daniel, gracias por recibirnos en el stand. No, al contrario. Y contanos qué es lo que vinieron a traer, cuál es la participación Intermedica, por qué están acá. Estamos acá como todos los años, realmente nos parece una de las exposiciones más importantes en el rubro donde nosotros ofrecemos los productos. Servicios, que es el rubro veterinario, y realmente estamos muy contentos como en los años anteriores con la participación de la gente, con el interés en los productos y en los servicios que ofrecemos. Y bueno, este año estamos presentando algunos productos nuevos, una nueva versión de MyVete Gestión, que es el software, nuestra primera versión de software de gestión veterinaria, de gestión integral, tanto comercial como clínica. Y estamos presentando algunos productos más. Básicamente, MyVete Display, que es un producto para ser protagonista al paciente dentro de la sala de espera. Es un turnero que permite, sirve como herramienta de comunicación, que permite mostrar a los pacientes que están en la sala de espera, con fotos, con mensajes cariñosos. Y por otro lado, también permite visualizar qué tiempo de espera tienen, qué turnos están habilitados, y bueno, cuánto les falta para poder ser atendidos. En el mismo turnero también se puede pasar publicidad, tanto sean videos, que pueden hablar de campañas de concientización, por ejemplo, con la desparasitación, o tenencia responsable, o lo que el veterinario considere que quiera colocar. Y también publicidad, obviamente, de ofertas que quiera hacer el veterinario, o determinada información publicitaria, o de marketing que quiera hacer. También tenemos acá en el stand mucha información respecto de los distintos productos que rodean a MyVete Gestión. Te voy a hacer el micrófono, cosa que hago poco, para que vos lo muestres, y para que Nicolás pueda también acercarse a ver qué es lo que tiene MyVete Gestión nuevo para contar. Perfecto. Gracias. Bueno, como dije antes, en lo que es el producto de MyVete Gestión, que es el software de gestión veterinaria, estamos sacando una nueva versión, que básicamente incorpora lo que es facturación electrónica, que es algo, una reglamentación que, bueno, ya varios veterinarios tienen que cumplir, y bueno, ya le incorporamos, le estamos incorporando en el sistema. El sistema incorpora también todo lo que es el manejo multisucursal, e incorpora lo que es la integración con otros dos productos que lanzamos en esta exposición. Uno, como comenté hace un ratito, es MyVete Display, que es un turnero que está conectado al software de gestión, y en donde cada vez que se recibe un nuevo paciente en la veterinaria, el mismo aparece con su foto y con un mensaje de bienvenida en el display, y cada vez que es llamado a ser atendido, también, y se le indica a qué sala, a qué consultorio tiene que ir a ser atendido, y el display muestra todo lo que son los servicios por los que está esperando, y el turno en la cola de espera de la gente que está esperando a ser atendida, y por otro lado permite comunicar mediante video, mediante placas, información que el veterinario quiera comunicar a sus clientes, como ser tenencia responsable, campañas de concientización con lo que es vacunación, o lo que es desparasitaciones, o lo que él necesite comunicar, y también toda la parte de marketing y publicidad y difusión. Por otro lado, estamos presentando un elemento que para nosotros es muy importante dentro de lo que es la gestión, que es MyVeteGo, es un producto que el veterinario le puede dar a sus clientes, sus clientes se pueden descargar del App Store o de la tienda que corresponda, y es un elemento para que el cliente esté en contacto con el médico veterinario desde su celular. O sea, la veterinaria, o tu veterinaria, puede estar en el celular de tu cliente, ese es el concepto. Desde MyVeteGo, el veterinario le puede publicar información de historias clínicas, libreta de vacunación electrónica, todo lo que son estudios, análisis de laboratorio, radiografías, que hoy le manda por mail, se las puede mandar al App, entonces aparecen totalmente digitalizadas, como hoy se utiliza en lo que es la medicina humana. Y después, algo muy importante, le puede mandar todo lo que son videos, mensajes de promoción, por ejemplo, campañas de promoción de cualquier tipo, de servicios o de productos, y todo lo que es mensajería, que hoy el sistema manda automáticamente, vencimiento de turnos, vacunas y parasitaciones, que llega por mail y SMS, va a llegar también al App. Desde el App también van a poder, el cliente les va a poder hacer compras, con lo que es el carro de compras, y va a poder sacar todo lo que son turnos autogestionables, directamente desde el App, con toda la información de turnos que le publica el veterinario. Es una herramienta de fidelización, y para que el cliente esté en contacto continuo con el veterinario y viceversa. Eso es todo, digamos. Gracias, Daniel, por el móvil en vivo, pero explicando todas las ventajas que tiene hoy el sistema MyBet de gestión, que están los veterinarios inclusive acá esperando para seguir conversando con ustedes. Así que gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Y vamos a seguir nosotros transmitiendo desde estas 28ª Jornadas Veterinarias de Intermedica.